En el último enfrentamiento recordaron que es la rivalidad más grande del país. Donde anotar un gol significa la alegría de millones. Esta semana terminará con el clásico 324 de la historia entre morados y manudos. El duelo más importante de Costa Rica. Pero esta vez será distinto a todos. Esta vez el clásico nacional será sin el ingrediente principal. Los aficionados. Es una lástima que un partido donde se juega tanto, pues el aficionado no pueda estar presente. Va a ser un clásico diferente, le falta el sabor de la afición, porque sea como sea, la afición da ese impulso, es el doceado jugador, digamos, nosotros cuando estamos en la cancha. Alajuelense será local y la clave estará en mantener la concentración, ya que no tendrán el apoyo de su gente. El ambiente obviamente lo pone el público, lo pone la afición de ambos equipos. Ese es el picante adicional que tiene un clásico. Pero bueno, como lo dije, esperemos que ellos pues hagan el show. Ambos llegan en las primeras dos posiciones del torneo. Y ese partido será el que defina quién gana la primera fase. Extraño y lamentable. Un clásico sin público, por ahí se puede decir que no es lo mismo, pero bueno, es rivalidad que va a haber siempre. Aunque los dos equipos tendrán partido entre semana, desde ya el clásico empieza a hacer noticia y a generar comentarios de rivalidad.